Tenemos casi los 28 municipios, como 20 municipios afectados. Tenemos en todo el departamento de Chukisaca, y de los cuales casi cerca mil hectáreas estarían afectados en todo el departamento de Chukisaca. Más de mil 600 familias afectadas, como 101 comunidades afectadas en todo el departamento de Chukisaca. En algunos lados, por ejemplo en Camargo, las inundaciones, en Icla, las inundaciones en el municipio de Amparades, inundaciones. Estamos hablando de las riberas del río Pilcomayo. Hablamos en Camargo lo que es las riberas del río Chico, que es de Camargo. Y con seguridad estamos hablando en el municipio de Las Carreras, en el municipio de Villavesia. Son crecidas de ríos que se han entrado a las viñas, por ejemplo, en el lado de Alcintis. Nos informan que hay como cuatro hermanos que hemos perdido las vidas, o sea, estamos en búsqueda en el lado del municipio de Tarbita. En el municipio. La República. La República. La República. Gracias por ver el video.